Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Atención a las instrucciones de nuestro ministro de hospitalidad, ya que serán sus guías durante la misa, la comunión y el cierre de la liturgia. Por su ayuda y paciencia, muchas gracias. Canto 198. ¡Gracias! 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 tu confianza en él, Señor. Dichoso el hombre que me ha puesto, tu confianza en él, Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto, tu confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto, tu confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto, tu confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitarán? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así. Porque Cristo resucitó. Y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles, y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes, los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues así trataron sus padres a los profetas, pues así trataron sus padres a los falsos profetas. Eso nos remite a la experiencia del Antiguo Testamento, la experiencia del pueblo de Israel, nuestros padres en la fe. Israel se caracteriza por ser un pueblo que tuvo que peregrinar en la vida con muchas contrariedades, dificultades, desde la misma experiencia de la esclavitud, en busca y en ese camino y en ese peregrinar hacia la tierra prometida. Y si analizamos la primera lectura en el día de hoy, nos damos cuenta, tratando de meternos en los sentimientos del profeta, son sentimientos tal vez de desengaño y de rabia en el que el profeta dice, maldito el hombre que confía en otro hombre y dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Porque aquel que confía en otro hombre será como tierra seca, sin fruto. Al contrario, aquel que confía en el Señor será como un árbol prontuoso, lleno de frutos y de verdón. Entonces, en la primera lectura es fácil identificar qué es lo que significa ser dichoso y bendito y qué es lo que significa ser desdichado o con la palabra tan fuerte del profeta, maldito. Dichoso es aquel que cuenta con la bendición de la comida, de la prosperidad, de la gracia y el favor de Dios manifestado en que no le falta nada. Y aquel, por el contrario, que no es bendito, que no encuentra favor, es aquel que vive en sequía, en desesperación. Yo les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Se consideran personas benditas? Levanten la mano quien acá se reconoce, bendito, privilegiado, dichoso por el Señor. Sin miedo. Levanten la mano. Eso, hasta los pies. Somos benditos, dichosos y privilegiados. Ahora les pido que levanten la mano ¿Quién no ha perdido nada en la vida? ¿Quién no ha perdido nada en la vida? Todos hemos perdido, ¿verdad? Algo. Empezando por personas muy importantes en nuestra vida, en la realidad de la muerte. Ahora les pregunto, ¿Quién de ustedes, hasta este punto, nunca ha experimentado la escasez? El hambre. El frío. La muerte. Una traición. ¿Quién no ha experimentado cosas difíciles en la vida? Todos, porque es una experiencia humana el sufrimiento. Y sin embargo, yo les pregunto, ¿Quién de ustedes se considera bendito? Y todos levantamos la mano. ¿Verdad? El Evangelio de hoy habla de eso. Jesús llama benditos a los pobres, a los que tienen hambre, a los perseguidos. Llama bendito a todos aquellos que han trabajado por la paz y no la han conseguido. Eso quiere decir que viven entre conflictos y persecuciones y violencia. Y si nos ponemos a analizar, nosotros también como que entraríamos y haríamos parte de ese grupo de los que Jesús llama dichosos y benditos. Por eso nosotros nos reconocemos así. Por eso nosotros nos congregamos, para darle gracias al Señor en este domingo. Porque a pesar de las dificultades de la vida, nos reconocemos como el pueblo que es dichoso, que es bendito. Es una lógica difícil la de Jesús. Sentirnos dichosos, regocijarnos, alegrarnos en medio de las dificultades y de los sufrimientos. Eso para nosotros tiene sentido porque somos cristianos. Pero para el resto del mundo no. Y tal vez nos podamos estar preguntando nosotros mismos. Entonces, Dios ama el sufrimiento. ¿Qué creen ustedes? Dios ama el sufrimiento. Dios no ama el sufrimiento, pero sí ama el que sufre. Dios ama el hambre en el mundo, pero sí provee por aquel que siente hambre. Dios ama la muerte. Por eso nos da resurrección. Dios ama las persecuciones. Por eso suscita entre las comunidades, entre los pueblos, aquellos de los que las bienaventuranzas hablan, los constructores de la paz. Dios no ama las dificultades que nosotros tenemos. Dios los ama a nosotros. Y ahora, ¿cuál es esa actitud que debemos tomar nosotros ante las dificultades de la vida? Para entender que no importa cuál sea la dificultad, nuestro Dios es más grande. Porque nuestro Dios ya venció el problema más grande de la humanidad, que es la muerte, con la resurrección. Y eso lo dice San Pablo en la segunda lectura. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es nuestra fe. De nada serviría creer si no tuviéramos la experiencia de la resurrección. Porque en la experiencia de la resurrección de Cristo, todo problema queda pequeño, todo problema queda resuelto, todo problema se transforma. Porque también lo dice la segunda lectura, y quiero leerlo textualmente, si no me movieron las cintas, lo dice la segunda lectura, si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, sería volver más infelices de todos los hombres. Ese es el tema central y la conexión de todas las lecturas de este domingo, la dicha y la desdicha, la alegría y la tristeza, el sufrimiento. Lo que significa ser bendito, y lo que significa ser maldito. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices. Y me da mucha esperanza ver que ustedes levantan la mano y se sienten benditos, a pesar de las dificultades propias que estamos viviendo, a nivel familiar, a nivel iglesia. Hoy en día no es fácil tener un hogar, hoy en día no es fácil llamarse cristiano, hoy en día no es fácil ser padre de familia, hoy en día no es fácil querer ser sacerdote o ser sacerdote. Hoy en día no es fácil vivir en este mundo que está lleno de situaciones. La pandemia, la pandemia, las injusticias que siempre han existido y tantos problemas, pero si nuestra fe estuviera puesta solo en este mundo, enfocado en eso, seríamos todos completos desdichados. El Señor nos llama ustedes son dichosos porque han puesto sus ojos en las realidades más trascendentes, en la resurrección, en que todo esto que es imperfecto, difícil, triste, un día se planificará en el cielo y esa es nuestra esperanza. Y para no alargarme más, la invitación que les quiero compartir en este día con estas lecturas es a transmitir esa alegría de sentirnos dichosos y benditos, a bendecir más con nuestros labios, a bendecir más con nuestros pensamientos, a realmente nosotros irradiar la experiencia del resucitado. Por eso si tú estás pasando por alguna dificultad en tu vida, cualquiera que sea, preocupación, un dolor, una pérdida, la escasez, cualquier tipo de dificultad o problema, preséntale a ese problema el resucitado y encontrarás la paz que necesitas. Y así sea. Amén. En este momento, después de la liturgia de la palabra, invitamos a los candidatos, los catecúmenos que se están preparando a que pasen al frente para recibir la bendición y así ellos van a continuar meditando en la palabra de Dios como preparación para un día unirse a la asamblea de los fieles. Mi querido hermano, nuestra oración se eleva para que la fe sea tu fe, sea similar a la del ladrón arrepentido, el buen ladrón que le pidió al Señor misericordia. Al dirigirse ahora aquí a meditar en el gran misterio de la pasión del Señor, le prometemos nuestra oración y nuestro apoyo. Esperamos con ilusión el día en que compartas plenamente en la mesa del Señor y puedes ir en paz. Cristo es la luz que alumbra el camino es la verdad y el amor libertará a todos los hombres que van en pos de una salvación. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. De todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encargó de manera virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue sus pecados a los miembros de Ponce y Pilate. Padre suyo, y fue sufrutado, y resistió a la perciencia según las Escrituras, y subió al cielo, y está aceptado a la derecha del Padre, y de nuevo entrar con gloria para buscar a los hijos y su reino no tendrá fe. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que profece del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma donación y gloria, y que haga por los reyes. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso, tenemos un bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos míos, a través del don de las benaventuras, Jesús, y en la ascensa, la misericordia de Dios, oremos por nuestras necesidades. Por la Iglesia, que el Señor la fortalezca en su misión de ser un faro de esperanza para el mundo, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por el llamado del Papa al sínodo, para que el Espíritu renueve a la Iglesia a medida que nos escuchamos unos a otros y nos esforzamos por llevar a cabo el reino de Dios en nuestras comunidades, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por el fin de la violencia y de la explotación de los pobres, para que Dios levante a todas las víctimas y sane sus heridas y las lleve a una vida nueva, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por todas las parejas casadas, para que sean un ejército de amor fiel, fructífero y duradero de Dios a sus hijos y al mundo. Rogamos al Señor. Por todos los que están enfermos, especialmente aquellos con el coronavirus, para que Dios los restaure en su salud y fortalezca en sus necesidades, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial de San Lucas, que nos recosijemos y nos alegremos de que el Señor hará de este lugar una fuente de vida que dará fruto. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. por aquellos que han pedido nuestras oraciones, por aquellos cuyos nombres están escritos en nuestro libro de oraciones, por nuestro catecúmeno y los candidatos del RICA y por aquellos que han muerto recientemente. oramos por Luis Lauro García, Ana Esther Martínez, Robert Ches Dogev, Harold Hunter, Estefan Rogic. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. También oramos por las intenciones especiales de esta misa, Eva Pachecano y Ciro Briones. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Oremos por las oraciones que tenemos en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Amado Dios, humildemente le pedimos que escuches nuestras oraciones y las respondas de acuerdo a tu santa verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Canto número 85. Entre tus manos es la divina Señor entre tus manos Cuando me existí, hay que morir para vivir. Entre tus manos confió mi ser, si el raro me entregó a mi ser. Si el raro me entregó, 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 si el raro me entregó. Entre tus manos es la vida, Señor. Entre tus manos, como insistir, hay que morir para venir. Entre tus manos, como yo me hice, es mi anhelo, mi anhelo me siente. Música 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todo-Boderoso. Música Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu valudad. Por Jesucristo nuestro Señor. Música El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Leventamos el corazón. Lo que le hemos levantado es el Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, el gusto y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Poderoso y Eterno, por Cristo, Señor Nuestro. Quien, compadecido de la sacrificio de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resultado de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los ángeles, con tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 en el nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana, en el cielo. Santo eres, verdad, Señor, fue dado la santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones por la evasión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, la don de gracia ropació, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, a donde gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza de nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en la conmemoración mía. Este es el vestido de la fe. Anunciamos su muerte, conclamamos su resurrección, el Señor Jesús, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora y memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la toda y la tierra, el con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo, todos los pastores que quedan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que denomieron la esperanza de resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteros con temprada luz a tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María Viggen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron a tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente y la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz les dio, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Fíjense eternamente y un saludo de paz. Fíjense eternamente y un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por su ayuda con el paso de las cestas para la recolección y gracias por su apoyo. Hoy la segunda conleta es para San Vicente de Pauro. Seguimos invitando para que asistan a las secciones de fotos que comienzan esta semana. Todavía pueden inscribirse. Habrá un representante después de la misa inscribiendo los nombres para el directorio de las imágenes. El lunes 14 de febrero en la misa de 12 de mediodía tendremos la unión de los enfermos aquí en la parroquia. El Ministerio de Adultos Mayores informa que todos los adultos mayores están invitados al evento Dulces y Golosinas de San Valentín. El lunes frente al salón parroquial de 10 de la mañana a 12 de la tarde. El Ministerio de Adultos Mayores también está organizando una miniferia de salud y bienestar el miércoles 16 de febrero de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Se ofrecerán vacunas de refuerzo gratuitas para el COVID, así como controles de bienestar. Por favor, anime a los adultos mayores de sus familias a asistir a estos eventos. Los guadalucanos están vendiendo boletos después de la misa para la cena de espaguetis que se celebrará el sábado 20 de febrero. Tenemos hoy una celebración especial, la bendición de las parejas casadas, hoy domingo mundial de las bodas. Las parejas que estén celebrando su aniversario matrimonio, por favor, ponedse de pie y pasará adelante para una bendición especial. ¿Alguien celebrando? ¿Pueden pasar al frente para la bendición? Hoy domingo mundial de las bodas. Estendemos todas nuestras manos. Dios Todopoderoso y Eterno, has bendecido la unión de las parejas casadas para que reflexionen la unión de Cristo con su iglesia. Míralos con amabilidad. Renueva su pacto matrimonial. Aumenta tu amor en ellos y fortalece su vínculo de paz para que con sus hijos siempre puedan recrocijarse en el regalo de tu bendición. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Son tu amor. Dios lo bendiga. Les damos un fuerte aplauso. También a todas aquellas personas que estén de cumpleaños esta semana pasada, en el día de hoy o la próxima semana, les invitamos a que se pongan de pie. Personas que estén celebrando su cumpleaños. Vamos a extender nuestros brazos para orar por ellos y decimos, Amado Dios, tú creaste a todos los habitantes del mundo y conoces a cada una por su nombre. Te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que celebran su cumpleaños en este día. Bendícelos con tu amor y amistad. Que en ellos crezca tu sabiduría, conocimiento y gracia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Les damos un fuerte aplauso. Y hoy domingo entregamos nuestro Jalis Viajero, la oración por las vocaciones, a la familia Escovedo. Le invitamos a la familia Escovedo, por favor, que pase, para la bendición y la recepción del Jalis Viajero. Y encuentran la oración por las vocaciones en el libro de oraciones. Dios, en el bautismo nos llamaste por nombre y nos hiciste miembros de tu pueblo, la iglesia. Guíanos a conocer nuestra vocación en la vida y a responder viviendo tu espíritu de santidad. Para tu gran gloria y al servicio de tu pueblo, eleva miembros dedicados y generosos, quienes servirán con sus vidas, mujeres y hombres religiosos. Dios, sacerdotes, diáconos, casados y solteres, envía tu espíritu para guiarnos y fortalecernos, para que podamos servir a tu pueblo, si es el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre nos hacemos esta oración. Amén. Le damos gracias a la familia Escovedo, por su colaboración. Ahora, en inglés, todos los casados maravillados, por favor, salgan. Todos los que están maravillados. Si estás casado, levántame, de pie, de pie. Este es el día de celebramos matrimonio. Entonces, tenemos una oración, una bendición sobre todos quienes están casados. Bueno, perfecto. Amén. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con ustedes. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz y glorifiquen al Señor con sus vidas. De muchas gracias a Dios. Canto final número 77. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. 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 Gracias.